hola qué tal buenas tardes mucho gusto acá estamos pasando a la cuarentena si miren que tengo hoy la parte del asiento del futón se me acaba de romper uno de los largueros y ahora bueno hay que arreglarlo del todo evidentemente así que bueno les voy a ir mostrando paso a paso cómo es desarmado el futón si quieren total si la miran no miran y si no está todo perfecto señoras y señores vale absolutamente todo así que bueno acá tengo larguero nuevo vamos a ver cómo va a ir quedando voy a sacar un par de fotitos así les voy mostrando espero que la estén pasando bien cuídense yo me quedo en casa también colaboramos entre todos vamos para adelante y 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 bueno acá estamos con toda la música si ya tenemos esta parte nueva y reformada y acá tenemos el larguero ya presentado tenemos armadito más falta colocar ahora esta parte cita para que me quede igual que esto se puede enganchar las varillas que no queden suelta ya lo tenemos en un ratito estamos mostrando cómo queda terminado con toda la música de abel pintos aquí estamos poniéndole pilas a esta cuarentena arreglando el futón para estar cómodo en casa y mirar un par de peliculitas i bien ya quedó listo faltan los sillones ahí quedó bien firme señores y señores ponemos los almohadones y a ver la película volver al futuro hoy está la saga de volver al futuro si yo hay ochentoso noventoso así que no ochentoso así que venía a ver las tres pelis hasta las 10 de la noche son las cinco y media no paró sí así que ya le muestro como queda en este futuro citó con los almohadones instalado una manito de pintura próximamente y queda perfecto y ligilio sí ahora sí ya firme y resistente usted puede hacerlo si yo lo hice usted lo puede hacer nos vemos en el próximo capítulo de mechonguevento suscríbase mechongueventos hay que subsistir ingenio popular hay que rebuscársela con lo que tenemos dale pétele nos vemos pronto y y y y y y y y